Un argumento original de Yolanda Vargas Dulce Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo para amarte Elizabeth no va a abandonarme porque también me quiere tanto como yo a ella Acueste ese rosa y cela No tengo sueño Mañana tiene que ir al colegio No me gusta el colegio de aquí Yo iba a una mejora en la capital Y fue tan mal agradecida que dejó a la María Isabel A ti no te importa, ella no era mi mamá Vete a llamar a mi abuelo y te acuso de que me quieres pegar Pues dígale lo que guste Pero usted me va a obedecer Ya es hora de dormir Y yo voy a esperar toda la noche que se le dé la gana de acostarse Ándele, póngase la pijama Ándele, rápido, rápido Ándele, póngase la pijama Ándele, rápido ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelito! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tienes? Manuela me caluría porque yo no me quería ir a acostar Es que no tengo sueño ¿Cómo te atreves a poner la mano encima, mi nieta? No es verdad, señor Esta niña está mintiendo La que miente es ella, abuelito ¡Quiero que se vaya! ¡Ya no quiero verla más! ¡Me le alcanza mucho! Y si no te he dicho es para que no te enojes Usted me conoce, señor Llevo muchos años en esta casa y nunca he tenido quejas de mí ¿Cómo va a creerle esta niña maleducada? Esto es la herencia de María Isabel María Isabel nunca me pegó ¿Por qué va a hacerlo ella, abuelito? Cuando tú te vas, me hice cosas feas de mi mamá Es verdad de eso, Manuela Miente, señor Miente Dile la verdad a tu abuelo ¡Ándale! ¡Suéltale, Manuela! ¿Lo ves, abuelito? Regresa a tu recámara, hija Si no la despides Le voy a decir a María Isabel que tú no me quieres Y que me venga a buscar Vete a tu recámara, Rosécila No puede creer en la palabra de Rosécila, señor Usted me conoce Lo siento, Manuela Pero vas a tener que abandonar esta casa No llores más, princesa Tú no eres culpable de nada Es que me duele mucho que su hija se enoje con usted A mí también me duele Pero no puedo soportar sus insultos y su altanería Espero que recapacite y regrese La niña Gloria es muy buena Lo que pasa es que está celosa No Lo que pasa es que no la corregí a tiempo Yo solo espero que recapacite y se le pase el coraje ¿Y si no regresa? Mañana iré a hablar con ella Le pediré perdón, después de todo Es mi hija y la quiero mucho Qué bueno es usted Qué bueno es usted, 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 señor Ricardo ¿Hasta cuándo? ¿Tú? Lamento que te haya arruinado nuestra noche ¿Por qué? Aún podemos ir ahí Al lugar que tanto quería ir Ay, no Al que tanto querías ir Ay, es que me siento muy rara con estas pestañas Bueno, vamos Vamos, anímate ¿Sí? Vamos Es muy feliz Se lo suplico, señor No me despidas Tienes buen dinero guardado, Manuela Además te voy a dar una buena cantidad Para que no te quejes He dejado mi juventud Y toda mi vida a su lado No es mi culpa, Manuela Te pudiste haber casado Pero Siempre fuiste fea, amargada Ningún hombre se te acercó Diga mejor que yo no le hice caso a ninguno Porque yo no quería a usted, don Félix Lo quiero Para mí no ha habido más hombre que usted ¿Pero cómo pudiste pensar Que yo me iba a fijar en una indígena como tú? ¿Por qué? Yo, yo, yo me he sacrificado por usted más que nadie Marisa me lo despreció Yo en cambio Yo en cambio maté a Nicolás por ayudarlo Si usted me despide Voy a gritar en medio del pueblo todo lo que sea ¿Qué? ¿Qué mataste a Nicolás? Eso solo va a servir para que te metan en la cárcel ¿Y usted conmigo? Porque si yo maté a Nicolás Fue para que él no dijera que usted había mandado matar al padre de Rosa Isela Yo no tuve que ver en eso Fuiste tú la que lo contrató Y finalmente lo asesinaste Sí Yo lo asesiné Pero usando el revólver de usted Te ves, te ves muy linda Me veo bien Te ves hermosa Pues me siento muy, muy rara Entonces ¿No te importa que invite a mi tata a la boda? Claro que no, mi amor Al contrario Es una muestra de que aunque eres humilde Te sientes orgullosa de los tuyos ¿Entonces me puedo ir al pueblo? ¿Y cuándo vas a regresar? Pues en uno o dos días Solo le voy a ir a avisar a mi tata del matrimonio Y como hace tanto tiempo que no los veo Voy a tener que ir a saludar a todititos los que me recuerden ¿Quieres que te acompañe, mi amor? No, prefiero ir sola Pero voy a regresar bien prontito a tu lado Te estaré esperando con ansias y con ganas ¿Qué puso mi arma en este cajón? Pues como no haya sido usted mismo, no sé quién más Ese cajón solo lo abrió en el cielo Ahora lo recuerdo Aquel día tú tomaste mi revólver del cajón de mi recámara Y como usted salió Fuiste al jancal de Nicolás Le rogué que no le pidiera más dinero Que ya lo dejara en paz Él estaba seguro de que usted me había ordenado que le pagara Porque matara al ingeniero Discutimos Y como era tan fuerte Pues no me quedó más remedio que dispararle Lo que tienes en la sangre Mataste a un hombre Y todos estos años has vivido sin el menor remordimiento Lo hice por usted Por usted Después regresé y puse el revólver en ese cajón Lo voy a guardar, lo encontré Pero Chul estaba por la escalera Y no era conveniente que me viera con el arma en las manos Eres un monstruo, Manuela Maté por amor Por amor a usted Por eso Por eso no es conveniente que me despida Yo podría confesar todo Se armaría un escándalo Y hasta podría perder de nuevo a su nieta Marisabel ¿Cómo me veo? Ay, bien re guapa ¿Sí? Sí Bueno, ahí les encargo todo, muchachas, ¿eh? No tengas cuidado Cuidaremos bien a tu señor Vete tranquila, mujer No sé si voy a tener el valor para subirme el aparato ese Que vuela como los pájaros Ay, tú cierra los ojos y reza mucho Así lo haré, felicitas Me saludas mucho a tu tata Claro que sí, de tu parte María Isabel, mi amor ¡Ya voy, mi amor! ¡Ya voy! Adiós Déjenme mucha suerte Ay, qué bonito Sí, se ve muy guapa Ya, pues, mi amor, ya voy Vamos, mi amor, ya hace tarde Quiero que lleves este dinero para que tenga suficiente para tus gastos No, no, gracias, Ricardo Pero yo tengo mi guardadito que hice para mi Rosicela Para cuando creciera y estudiara De todas maneras, por favor, llévate esto por si lo necesitas Por favor Gracias, Ricardo Pero a mi tata le voy a dar el dinero que gané trabajando Porque eso lo hará sentirse bien orgulloso ¿Y si don Félix me denuncia? No No se atreverá Cámbiate de ropa Y lávate las manos para que comas Ándale, niña No voy a comer hasta que venga mi abuelo Tu abuelo no está aquí ahora Y tú vas a hacer lo que yo te ordene ¡Suéltame! ¡Déjame! Esta vez vas a obedecer aunque sea a la fuerza, ¿eh? Atrévete a pegarme Voy a la policía para decirles que tú mataste a Nicolás Tengo tanto sobresalto que hasta me dan el hambre Y más me como todo esto y me voy para el mercado No he vendido nada en toda la mañana Yo te hubiera llevado la comida, Pedro ¿Para qué? ¿Para que te pongas a pletear con la Micaela Y me pongas en vergüenza en frente de todos? ¡Data! ¡Datita!